El Club Huellas de Vida presenta Dejando Huellas Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad del municipio de Yarumal El día de hoy desde el programa Dejando Huellas de la Secretaría de Salud y Bienestar Social tenemos para mostrarles con mucha satisfacción a algunos de nuestros candidatos que se van a postular para el cabildo mayor que será elegido el próximo viernes 10 de diciembre Estas personas tienen como función representar los intereses y las necesidades de nuestros adultos mayores al interior del municipio y tener una comunicación directa con las diferentes entidades e instituciones del municipio para realizar gestión de diferentes actividades y beneficios para la población mayor Mi nombre es Rosalba Zapata, de la ciudad de Yarumal Me gusta ser del adulto mayor y del cabildo colaborarle a las personas más necesitadas que en verdad necesitan ponerles más atención que es que muchas veces las personas no le ponemos atención a los demás y hay gente que sí necesita verdaderamente tenemos que tener respeto por los demás y colaborar con mucho amor porque a eso vinimos a este mundo a estar pendientes unos de otros De todo corazón debemos de estar evolucionando qué es lo que está pasando en la ciudad de Yarumal con el adulto mayor adultos abandonados no venir aquí a remeñarnos y a estar conversando sino pensando que sí vamos a colaborar de todo corazón a estar pendientes del que está enfermo del que necesita un pañal del que necesita un medicamento que no lo puede conseguir y del que haya que ir a llevarlo a un hospital a un asilo a ayudarle a hacer recreación puede ser en la misma casa hacer ejercicio a estar unidos con él con el que está enfermo el que verdaderamente sí lo necesita que no lo miremos por encima del hombro como muchas personas Mi nombre es Gilberto Antonio Arenas Vázquez Me he postulado para el cabildo del adulto mayor segundo, como les digo yo ya fui cabildante en el periodo anterior no en este sino en el anterior La misión mía ha sido y seguirá siendo y la propuesta mía seguirá siendo la misma He salido al comercio a recoger mercaditos en el comercio para darle de comer a los más pobres porque aquí en Huellas de Vida no es de ricos sino todos vulnerables Entonces, la propuesta mía es el compartir el compartir porque hay mucha gentecita que si desayuna no almuerza y si almuerzan no comen sagradamente esa es la propuesta mía como fui la otra vez quiero ser lo mismo ahora esa es mi propuesta Mi nombre es Odila Villegas y vivo en el corregimiento de Sedeño pertenezco al Cabildo durante varios años me postulé nuevamente porque quiero seguirle ayudando a los adultos mayores del corregimiento y he bregado y me he preocupado mucho por ellos y ahora mi mayor preocupación es que necesitamos una casita para poder hacer las reuniones donde tenemos que pasar muchas veces al aire libre porque no tenemos donde hacer las reuniones Muchas gracias Mi nombre es Marta Lucía Porras me lancé para el Cabildo para ayudar a los adultos mayores especialmente estar pendientes de ellos a los enfermitos ayudarlos económicamente si podemos porque Huellas de Vida no es de ricos pero de todas maneras todos tenemos que colaborarle a los que más necesitan en esto Mi opción principal es ayudar al adulto mayor con toda la responsabilidad que poseo y con lo que le puedo dar a ellos Mi nombre es Georgina Carmona Posada quiero acompañar a nuestros abuelos en todas las dificultades y procesos que ellos requieran esa es mi propuesta que yo quiero llevar al Cabildo Mayor Mi nombre es Lucinés Pineda Vélez de entre al Cabildo Mayor de aquí de la del adulto mayor para enseñarle a los adultos alfabetización y manualidades Mi nombre es Rosalba Muñoz Actualmente pertenezco al Cabildo del adulto mayor También estoy inscrita para seguir perteneciendo al Cabildo del adulto mayor para gestionar y ayudar a los adultos mayores en lo que pueda Yo me llamo Rosanubia Restrepo estoy en el Cabildo Mayor y yo quiero con los adultos mayores de la banda para que estemos más pendientes y cuando salgamos por ahí salgamos bien representantes Creo que trabajemos en equipo que nos tendamos la mano y que volvemos como una sola familia Mi nombre es Socorro Gómez vivo en el Cedro en el Corregimiento del Pueblito y la idea es ayudarle a los abuelos que se sienten muy desprotegidos Me gusta ayudarlos a ellos que a veces no pueden ni hablar siquiera entonces y aquí estoy si me necesitan a la orden mi número de teléfono es 312-639-6278 el que me quiera hablar o en fin una ayuda que necesiten con mucho gusto Hola a todos mi nombre es Berta Cecilia Piedradita Londoño candidata al cabildo del adulto mayor el día de hoy quiero contarles que mi plan de trabajo apunta a velar por aquellas iniciativas relacionadas con el arte y la cultura ya que como promotora y profesora que he sido de manualidades reconozco la necesidad de implementar y mantener ese tipo de proyecto nos vemos en las elecciones dejando huellas